Después del retiro del acuerdo de paz de Iván Márquez y otros guerrilleros que regresaron a las armas, se produce una nueva división en el partido Fuerza Alternativa del Común, pero de carácter político. Patricia Uribe. Mabel, Andrés París de las antiguas directivas de las FARC, anunció la creación de una asociación que según él reúne a dos miles combatientes que están inconformes de la presidencia del partido en cabeza de Timochenko. Andrés París, ex miembro del Estado Mayor de la antigua guerrilla FARC y hoy dirigente del nuevo partido junto con otros líderes de Fuerza Alternativa, anunciaron la creación de la asociación nacional provisional de reincorporados, como ellos mismos se llamaron. Intentan crear un grupo de comunicación directa con el gobierno sin la mediación del presidente del partido Rodrigo Londoño, Timochenko. Tomamos la iniciativa de promover una reagrupación a nivel nacional ante la ineficiencia en el cumplimiento de los acuerdos en donde converge la indiferencia, la ineficacia del gobierno y de la dirección nacional de nuestro partido. Advirtieron que no se trata de un nuevo partido político ni mucho menos de una disidencia armada de las FARC. Evidentemente no queremos transitar por el camino del rearme, pero tampoco queremos ser indiferentes y silenciosos ante la incapacidad de la dirección guiada por Timochenko en todo este proceso de reincorporación. El pasado 15 de septiembre en Neiva fue el primer acercamiento del grupo liderado por Andrés París con el gobierno. Según dijo, allí se reunieron dirigentes de la FARC en representación de dos miles guerrilleros en nueve departamentos. Se reunieron con el consejero para la estabilización y consolidación Emilio Archila y con el director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Felipe Steyber. No tenemos mayores proyecciones políticas que exigir el cumplimiento de lo acordado ante las crecientes necesidades de los excombatientes que hicieron dejación de armas, esperanzados en que se cumplieran las promesas de estudio, trabajo, salud, vivienda. En el documento que le entregaron al gobierno también destacan el incumplimiento de las escarcelaciones de centenares de excombatientes y la falta de garantías de seguridad para los reincorporados. Una vez la nueva asociación se constituya jurídicamente, se dará a conocer.